Mira, por lo que yo he dialogado con mucha gente, incluso nosotros estamos conformando una agrupación a nivel provincial para intervenir dentro del PJ en elecciones internas. Hoy por hoy todavía yo creo que no se avizora como algo inmediato una unidad en el PJ a nivel nacional ni en el nivel provincial. Es muy difícil, comparto un poco lo que ha dicho Vilma al respecto, de que tal como están dadas las situaciones y como se ha manejado el esquiretismo, Unión por Córdoba, la provincia es muy difícil lograr un entendimiento. Pero hay situaciones que yo digo que siempre los hombres y los movimientos son prisioneros de las realidades. Entonces el año que viene hay elecciones. El peronismo sabe que un peronismo unido triunfa. No solamente lo sabe el peronismo, también lo sabe el macrismo. Que si el peronismo va unido, el peronismo triunfa. El macrismo además tiene dentro que soluciona un gran problema con el radicalismo. Hay un sector muy crítico encabezado por Ricardo Alfonsín, dentro de Cambiemos, que está reclamando cambios en esta política. El otro día dijo Alfonsín, de ninguna manera mi padre hubiera apoyado esta política. Y en el nivel del justicialismo, bueno, tuvimos este encuentro de la pedrera, en donde es un poco el puntiapis inicial, que reunió a dirigentes de todo el país, de todo el país en pos de la consigna AI-2019. Es decir que hay que ponerse a trabajar para el 2019 y hay que ganar el 2019 para hacer cesar estas políticas neoliberales que llevan a la destrucción de la nación. Esa toma de conciencia ha llevado a que muchísimos dirigentes, Georgia, el muchacho Uribar de Entre Ríos, Espinosa, de la provincia de Buenos Aires, muchísimos compañeros de todo el país, incluso también del movimiento sindical, estuvo aquí en Vicuña Maquena haciendo un alto Moyano, estuvo Udú también haciendo un alto acá en Maquena, para ir a la pedrera. Tomaron conciencia de esto y comenzaron a reorganizarse en este sentido. Otra parte del peronismo, que es el peronismo que yo le digo colaboracionista con este desastre del gobierno nacional, en donde se cuenta Unión por Córdoba y también el gobernador de Salta, se reúnen ahora en Gualeguaychú. Hay una reunión, creo que el 19 de fin de semana es el otro, donde también van a delinear qué hacer. Pero estos han partido siempre de la idea de que con el kirchnerismo no se podía lograr porque forma parte del pasado. Yo creo que van a tener que cambiar esa posición, van a tener que volver a los orígenes del justicialismo, reencontrarse con lo que es el kirchnerismo, el kirchnerismo corregir varias cuestiones que tiene que corregir, indudablemente, hacia adentro, pero que no son las que se publican, esta de la corrupción ni nada por el estilo, porque ellas son todas barbaridades y mentiras. Hay problemas de conducción política que se deben corregir, ¿no es cierto?, de integración y marchar juntos hacia un 2019 que espero yo sea el triunfo del justicialismo y ponga fin a estas políticas neoliberales. Daniel, ¿qué hay de Massa y Randazzo? Bueno, que en su momento trabajaron juntamente con la ex presidenta dentro de las filas del kirchnerismo y hoy están, por lo visto, muy alejados. Yo creo que son dos situaciones diferentes. Randazzo me parece que está muy cerca de integrarse. Por lo que yo he escuchado, me han contado, creo que con Randazzo las posibilidades son inmensas de lograr un acercamiento de estar ahí. Con Massa es muy difícil. En esta semana se reunió el Congreso de la Cámara de Diputados de la Nación para tratar la derogación del DNU, del macro DNU de Macri, y se necesitaba quórum. Y si se hubiera quedado Massa, había quórum para tratarlo y para derogarlo. Y se levantó junto con la línea de Cambiemos. Yo creo que hay gente dentro del masismo que se va a integrar en el justicialismo. No me cabe duda que de Mendigura, en Alberto Fernández y muchos más, incluso hasta Felipe Solá, se van a integrar con el resto del justicialismo. Ahora hay otros que son de este peronismo que se quiere llamar a sí mismo de buenos modales o acomodaticios, que va a ser muy difícil. Está en un final abierto. Es un final abierto con una carga. Lo mismo pasa en todos los niveles. Acá no sé... Yo estoy en realidad con algunos compañeros, el año que viene hay elecciones, y creo que hay una situación que el justicialismo de Vicuña Maquina tiene que avizorar para ver quién va a ser su candidato, cómo va a trabajar para estas elecciones. No hay que confundirse y creerse que este radicalismo, pese a que recibió plata del gobierno, es invencilo, porque este radicalismo ha hecho todo mal. Las cloacas las hizo mal, el asfalto lo hizo mal, los desagües los hizo mal, la administración lo hizo mal y está lleno de casos de corrupción. Descubierto y no descubierto. Entonces, yo creo que el justicialismo tiene que organizarse y trabajar para implementar un programa económico, social, político, cultural e inclusivo que en Vicuña Maquina permita el acceso de todos los sectores y de todos los beneficios hacia toda la población. ¿Hay posibilidad dentro del tiempo que corren, digamos, teniendo en cuenta que el año que viene hay elecciones, que se vuelvan a reunir, que las bases del PJ a nivel local se reúnan? Nosotros siempre estamos trabajando, siempre los chicos se reúnen, se habla, tenemos medios de contactos permanentes y habituales, y además en lo personal yo mantengo diálogo con prácticamente, te diría, con todos los sectores que integran el justicialismo local y siempre estamos trabajando. Prontamente vamos a hacer, yo creo que pasado la mitad de año, vamos a organizar una reunión multitudinaria de todos los sectores para atraparnos a charlar sobre este tema, que no es fácil, pero tampoco es tan complicado.